hola amigos y amigas sean bienvenidos en esta ocasión haremos este amplificador paso a paso así que síguenme a 20.50 será el alma de nuestro amplificador así que lo fijaré sobre este disipador de calor que tenemos por aquí y con la ayuda de este perno tornillo lo fijaremos al disipador bien ahora la tuerca irá en este punto y daremos unas cuantas vueltas para que quede bien apretado al disipador ok ahora traeré este destornillador y le daré unas cuantas vueltas extra para que quede bien fijo así nos ha quedado adherido al disipador y un zoom y seguimos con el proyecto tenemos los pines del 1 hasta el 5 y traeremos este capacitor de 33 micros soldaremos el negativo al pin 1 bien el resistor de 22k irá en este punto junto con el capacitor bien otro resistor de 22k soldaremos en este punto junto con el resistor anterior otro resistor de 22k y lo soldaremos en este punto con los resistores anteriores bien seguimos ahora traeremos otro capacitor de 33 micros y soldaremos el positivo al resistor y el negativo a este lado hacia la tierra que es lo que sigue a continuación bien este alambre no servirá de negativo o tierra de todo el circuito así que lo soldaremos así ahora este otro pequeño pedazo de cobre lo soldaremos al pin 2 bien 33 microfaradios soldaremos el positivo al pin 2 bien este resistor de 680 ohms lo soldaremos en el negativo del capacitor y el otro extremo a la tierra o negativo bien seguimos este pequeño trozo de cobre irá al pin 3 que será el tierra de nuestro circuito integrado lo soldaremos a la tierra directamente y esto es negativo lo que estoy señalando ok seguimos tomaremos un resistor de 33k y lo soldaremos al pin 2 y el otro extremo irá hacia este lado bien 0.1 microfaradios soldaremos a el negativo en este punto el resistor de 1 ohm lo soldaremos a este punto del capacitor 0.1 y el otro extremo hacia acá y en este pequeño trozo de cobre lo soldaremos al pin 4 junto con los resistores anteriores bien ya casi terminamos pero no sin antes soldar este capacitor de 1000 microfaradios con el positivo hacia este punto esta será la salida del audio y continuamos ya casi ya casi ok ahora este pequeño trozo de cobre lo pondremos al pin 5 que será la entrada de alimentación de este circuito bien capacitor de 1000 microfaradios nuevamente lo soldaremos el positivo al pin 5 y con la ayuda de este cable que será el positivo lo soldaremos al resistor de 22k que quedó al fondo y el otro extremo al pin 5 y ahora este otro pequeño trozo de cobre o cable lo soldaremos hacia la tierra de esta forma y bien el amplificador ha quedado listo para hacer sus conexiones respectivas ok haré el circuito hacia acá y traeré este rollo de cobre a donde pondré el parlante o bocina tenemos la bocina como lo quieran llamar solo daré el positivo aquí en el capacitor y el negativo a la tierra del alambre que tenemos previamente aquí tenemos el receptor bluetooth que será nuestra entrada de señal soldaremos al capacitor de un micro y soldaremos el negativo al negativo ok ahora la batería al negativo el pin central el pin 3 y el positivo al cable rojo que vemos justo ahí que va hacia el pin 5 será de la entrada de 12 a 15 voltios bien ahora tenemos el teléfono para hacer las pruebas de audio y escuchen así pues la batería al cable rojo que busquen es el teléfono que busquen o lo llevan o lo llevan o lo llevan o lo llevan el teléfono al cobre o lo llevan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!